Esta es una planta que se llama Santa Lucía, que es para el olor de vista. Cuando hay mucho rocío, tiene acá en esta zona un líquido. Acá la pitan las raíces, acá en detrás de estas pestañas. Acá tiene como un líquido espeso. Y eso le pone la vista para el olímpico de la vista. Esa es la Santa Lucía de la planta. Sí, de ahí la flor, saca un poquito y tiene una gotita. Ese lo pone ahí en la vista. Es como un gel. Pero hay otra blanca que está mejor que esta. La blanca no la encontramos. Esta es blanca. Tiene mucho néctar. El néctar es el que se coloca. Y justamente por ahí andaba una abeja nativa de acá. Y es parecido a la mosca que lo que hace es cuando vos encontrás el nido, te corta. No tiene aguijón, pero sí tiene unas pinzas con las que te corta. La respiración. Acá primero te ataca el ojo, te corta todas las pestañas. Te cortan las pestañas. Pero no te pican. Andaba por ahí. Acá anda, mira. Ahí anda. No se baja. No se baja porque esa tiene un nido y no tiene muchas abejas, unas 30 por ahí. Y hace unos campuchoncitos así de miel. Miel bien marrón es la miel. Es rica. ¿Y cómo es? ¿Tiene su colmena? Sí, tiene su colmena en los árboles también. ¿En los árboles? En los árboles, sí. No, es como una colmena en los europeos. No, no. No, no. Es chiquitita y te das cuenta porque hace una de cera, hace cera. Y hace una boquillita como un embudo por donde ellos entran. Y generalmente el hueco es chiquito. Es chiquitito. ¿Eso se encuentra por acá? Y es difícil encontrar. Difícil encontrar, sí. Porque ya no hay mucho. No hay mucho, sí. Sí. Sí.